Están aquí los Major Powers listos para defender el mundo. Prepárate para vivir las aventuras más fantásticas con su todoterreno. Activa las luces y el motor con el puño mágico de tu Major Power. Puedes montar hasta tres figuras de la fuerza estelar. Lánzate a la aventura con el super patrullero todoterreno Major Powers.